Y es ahí, una vez más ahí, el original, pandillero, song, beat'en, I and I, Odie, Bless, Jamay, Diz, Jack, New Claro que sí Máximo respeto ahí With family and more fire, song crew I'll tell them Boom, bye, bye, Gangnaman va a prender Un churro de fluido y no te vaya a sorprender Boom, bye, bye, Gangnaman va a traer Tu perfume ya que usas de el cannabis for me Boom, bye, bye, Gangnaman va a poner Esta noche el ambiente con DJ llama Yesware Boom, bye, bye, súbele hasta el 100 Que truene la bocina al estilo Sound System Yo lo enciendo y me prendo y me empiezo a fumar Siento como todo cambia a me arrepentir Algo raro pasa en mi interior El THC está en total conexión Con mi alma y mi verdadero yo Me deja sin saliva y con el ojo bien rojo Desde que estaba niño me ha gustado el foco yo Y tal vez tira, falla, yo le tiro a ella Boom, bye, bye, Gangnaman va a prender Un churro de fluido y no te vaya a sorprender Boom, bye, bye, Gangnaman va a traer Tu perfume ya que usas de cuál es el cannabis for me Boom, bye, bye, Gangnaman va a poner Esta noche el ambiente con DJ llama Yesware Boom, bye, Gangnaman va a traer Ya que usas de la vibración ahí Oh, tell them I love you, mavi, I love you, Mary Jane Me dice Hop, Jamaica, Ptc, nada también Si no estás a mi lado pues me pones bien de frente Es por eso que a diario pienso en riente Tú me beses, wey Que corten el agua, que se vaya la luz Pero que no falte la ganja Bien, lo sabes tú, que es la motivación Para el día de mañana Para ir a la escuela, para ir al galeo Si no, para ir a la barra, ey Primero la armo y luego la desarmo Le quito bien los focos y también los troncos Te encorto la sesión, ¿sabes cómo lo hago yo? Como me enseño, mi Jesús está en el frijol Boom, bye, Gangnaman va a prender Un churro de fluido y no te vaya a sorprender Boom, bye, bye, Gangnaman va a traer Super firme, ya tú sabes cuál es el cannabis for me Boom, bye, bye, Gangnaman va a poner Esta noche el ambiente con DJ llama Yesweb Boom, bye, bye, tú vele hasta el 100 Que truene la bocina al estilo Gondispen Ey, si te vas a andar pa' le llame la calle Procura no hacer horno Mueve este en corto, dale Con los gatos de frente pa' que no tenga sorpresa Ya sabes, aquí andame en trocas y en bicicletas Yeti, boom Máximo respeto, ay, a to' el ganja man Ya tú sabes, el original and the yellow song system Bless it up, and I'm only blessed Jamay, DJ, can control, ay Outel Fire, 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 fire man Original, Mr. Kinga, fire man Outel